Me preguntan por qué canto tantos temas de dolor Se sorprenden por qué lloro cuando escucho mi canción Yo respondo experiencias ajenas recuyó Pero dudan cuantos lágrimas de la habitación Y desnude el alma con mi corazón Mi canto perdió alegría, mi amor se volvió dolor Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchito mi destino Y aunque trato y trato no lo olvido Culpa me sella de mi canto herido Cuando se cruzó en mi camino Aquella mujer marchito mi destino Y aunque trato y trato no lo olvido Culpa me sella de mi canto herido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!